María Ángela Holguín ha sido designada por el Presidente de la República en la nueva misión, en la nueva etapa del proceso de paz y es que ahora serán tres los representantes del gobierno el jefe de negociadores, el doctor Humberto de la Calle y quienes eran negociadores ya la doctora María Ángela y el ministro de Defensa que en su momento fue también negociador el doctor Luis Carlos Villegas Señora Ministra, gracias por atendernos, muy buenos días Buenos días Julio, ¿cómo están? Pues llenos de incertidumbres y llenos de preguntas y de tratar de acoplar pues el resultado del plebiscito en donde ganó el no con todo el trabajo que durante más de cuatro años se hizo para que se pueda modificar en lo que no le gusta a quien ganó el no, liderado por Álvaro Uribe y pueda aprovecharse todo ese trabajo y seguir adelante con el proceso lo primero es, ¿cómo van a funcionar con los delegados del Centro Democrático? Ustedes van primero a La Habana ellos viajan con ustedes ustedes van y vuelven y les cuentan a ellos cosas ¿cómo es la mecánica? Julio, la idea es que ayer estuvimos reunidos el doctor Villegas y yo con el presidente el doctor de la calle ya se había ido para La Habana la idea pues es que tengamos unas primeras reuniones con ellos con nuestros delegados del Centro Democrático y pues pongamos sobre la mesa todas esas inquietudes que tienen ellos el doctor Villegas ayer mismo se comunicó con dos de ellos les propusimos que nos reuniéramos el día de hoy como para hacer una primera reunión exploratoria pero vamos a esperar finalmente a que llegue el doctor de la calle que está llegando en un par de días de La Habana para hacer esa primera reunión la idea es sentarse primero con ellos y explorar y mirar pues todas las inquietudes y bueno todos los argumentos que tienen ellos antes de ir a La Habana Pero ministra, ¿no habría sido mejor de una vez definir si uno de estos personajes del Centro Democrático los acompaña ustedes a La Habana y puede sentarse a la mesa en lugar de convertirse en una especie de intermediarios que me parece un poco complejo y además pues puede terminar siendo una pérdida de tiempo imagínense ustedes negociando acá en Bogotá con los tres delegados del Centro Democrático y luego lo negociado acá llevando a llevarlo a La Habana para negociarlo allá ahí se puede perder precioso tiempo para avanzar en esto, ¿no le parece? No, eso puede ser que allá vamos a llegar pero primero sí hay que oír exactamente cuáles son sus inquietudes una cosa es lo que han dicho públicamente y otra cosa es lo que imagínense ya tienen una lista clara y eso es lo que el gobierno quiere saber en qué está y de ahí sí miraríamos el tema en La Habana Pero Canciller, ayer nos preguntábamos para qué viajaba Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo a La Habana ya la gente votó que ese acuerdo que negociaron entre las FARC y ustedes pues no lo quieren ese es el acuerdo con el que la gente no está de acuerdo entonces el doctor Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo viajan a La Habana ¿hacer qué? Bueno, para hablar con las FARC es que esto, acuérdense que esto lo que hay que mirar es la disposición de las FARC de abrir el acuerdo que pues habían dicho en un principio que no y lo siguen insistiendo en que no esa es la conversación que tiene el doctor de la calle seguramente el día de hoy con las FARC que tanto están dispuestas a abrir el acuerdo para poder sentarse a mirar estos puntos que salieron fortalecidos con los resultados del plebiscito porque hasta el momento no han dicho que lo abren entonces lo que está haciendo el doctor de la calle es precisamente va a hablar con ellos para ver esa disposición de abrir el acuerdo Canciller, dentro de todo este escenario ¿ya ha habido algún contacto directo directo entre el gobierno y el centro democrático? porque por ahora lo que hemos visto es que todo se está coordinando a punta de comunicados ayer se hizo el anuncio de los delegados por comunicado el presidente fue el que anunció el nombramiento de ustedes o sus nuevas tareas pero directamente se ha llamado alguien desde el gobierno al centro democrático para conversar con ellos y abrir los canales? por eso le digo que el doctor Luis Carlos Villeras habló ayer creo que tanto con Caridanzo Loaga como con Carlos Olmo y Trujillo y eso es lo que queremos es de sentarnos ese es el canal directo de sentarnos lo más rápido posible habíamos sugerido precisamente eso hoy como para podernos avanzar en algo pero vamos a esperar al doctor de la calle así que esperamos que esta semana sea eso pero ese es el canal que ya se abrió canciller no quisiéramos que fuera así pero lamentablemente lo que está pasando en Colombia con el proceso de paz se ha centrado en dos personalidades en la del presidente Santos y en la del expresidente Uribe en esa tradición caudillista que tenemos en Colombia ya existe la posibilidad de que el presidente Santos llame directamente al expresidente Uribe como muchos sectores durante tantos meses del proceso lo pidieron a ver si lográbamos una reconciliación en Colombia en medio de la negociación usted cree que eso va a ser posible que el presidente Santos diga hombre yo perdí venga llamo al expresidente Uribe y le digo sentémonos y miremos como hacemos las cosas pero llamarlo él directamente no poniéndolos a ustedes de intermediarios no sé Camila la verdad el presidente ya ha mandado muchos mensajes al presidente Uribe durante mucho tiempo y no ha habido eco en esos mensajes vamos a explorar primero esta oportunidad ojalá se diera ojalá esto nos llevara a que Colombia se uniera y se uniera a buscar una paz tan anhelada y tan necesaria y ojalá estos resultados vieran eso hay veces las crisis y las cosas malas resultan con algo positivo ojalá se pudiera Alberto nos acaba de hacer un resumen del editorial del tiempo con el que coincido sobre la preocupación precisamente de esa palabra el tiempo y usted sabe lo valioso que es el tiempo y a usted le ha tocado padecer de esos ciclos que son interminables y que quedan en punta y que no concluyen y que a usted le toca volver y que hay una coma y que hay una palabra y usted sabe cómo se demoran las cosas con las FARC y esa preocupación tiene que ver directamente tal vez con lo más valioso que ha hecho usted en su vida pública es haber construido esa telaraña de apoyos internacionales que algún día usted escribirá porque estoy seguro que no fue nada fácil pero esa telaraña ahí todavía está sosteniendo la palabra paz en Colombia pero esa telaraña no tiene resistencia infinita porque se va desgastando y porque no avanza y eso internacionalmente usted sabe que ya la gente le va perdiendo un poquito el entusiasmo y semejante esfuerzo que usted hizo que sigue vivo se puede perder por eso recojo lo que estamos hablando en el vaya y venga porque resulta que mientras el vaya y venga ya Álvaro Leiva se reunió con Álvaro Uribe y se fue a hablar con las FARC don Henry Acosta que es otro también intermediario que hace lo que él ha contado públicamente un servicio de mensajería muy eficaz pues está en lo mismo entonces preocupa que haya dos agendas la de Leiva la de Henry por un lado y la oficial del doctor de la calle volviendo a Colombia reuniéndose con ustedes reuniéndose con el doctor Carlos Holmes Trujillo y mientras tanto el presidente Santos y el presidente Uribe sin hablar y de alguna manera pues aquí el balón en el Brexit que le sucedió al país lo tiene Álvaro Uribe Canciller ¿no teme usted a este tema de los tiempos? claro que sí Julio porque además sabemos que también que aquí ya está por medio las elecciones del 2018 entonces los tiempos son terribles y ojalá que que en verdad los promotores del no y los ganadores piensen en eso piensen en la paz y no y no en que hay que alargar para ver qué pasa en el 2018 sería la verdad terrible para el país y por eso la FAN y por eso el doctor Villegas ayer dije nos llamemos ya y reunamos mañana precisamente por eso porque hay que hay que hacer esto rápidamente no podemos perder ese momento en el momento en el que está el país la mitad del país quiere y la mitad y la otra mitad dice quererla con unas condiciones pues entonces hay que trabajar realmente rápido para que esto no se vuelva una cosa política Camila lo decía una cosa del presidente Santos y del presidente Uribe sino que realmente es por la paz entonces sí estamos esperando que rápidamente miremos dónde están los puntos en dónde están digamos esos esos peros tan grandes que le pone el centro democrático y trabajemos rápido eso es vital Julio Nesos que tiene razón fuera de eso mire la comunidad internacional se ha portado impresionantemente bien ayer y el domingo por la noche muchas muchas llamadas diciendo estamos con ustedes que necesitan hay que empujar a una unidad del país no pierdan el momento y ahí seguiremos con ustedes eso rara vez uno ve una comunidad internacional tan unida y tan solidaria con un país Sí canciller justamente la comunidad internacional representada por las Naciones Unidas está presente en el país y están con esta misión que va a cumplir dos misiones una es el cese al fuego que sigue y el otro es el de la desmovilización que no va a pasar entonces hablando de tiempos exactamente cuánto tiempo más hay hasta que las Naciones Unidas o se les acabe la plata o dejen de estar participando en este momento y en este punto del acuerdo no solamente eso Diego sino que Naciones Unidas digamos dice esto es a partir de un acuerdo y está entonces antes la verdad desde el mes de enero han confiado en Colombia de una manera impresionante entonces ahora y ya dijeron vamos a darle un tiempo a esto para que ustedes lo hagan pero por eso esto tiene que ser rápido porque si no Naciones Unidas dice aquí no hubo un acuerdo entonces pues recorremos y nos vamos que eso es lo que no queremos perder semejante oportunidad que tenemos precisamente en eso también entonces ellos están basados en una resolución que dice que es de un acuerdo que es un acuerdo que no fue el domingo pero con todo y eso han dicho mire como el cese al fuego se mantiene vamos a mantener la misión exactamente igual a como está sin no hay no hay movilización a la zona pero pero ahí nos mantendremos pero eso no da por mucho tiempo eso no da por mucho tiempo porque bien podrían si son exactamente estrictos pues dirían recojamos y vámonos ministra ayer algunos jefes guerrilleros empezaron a sacar el argumento de que el acuerdo especial que fue firmado en La Habana ya fue radicado en Suiza y que por ende pues ya existe un cierto carácter vinculante a nivel internacional de lo que se acordó eso es así por el hecho de que esto ya esté en Suiza desde la semana pasada es imposible que todo esto cambie sobre todo ya hay un compromiso de Colombia y las FARC bueno eso eso volvemos a esa discusión que siempre hemos tenido en la posición de ellos que el acuerdo al hacer acuerdo especial se convertía en norma automáticamente y lo que nosotros hemos dicho era que no que tenía que pasar por el ordenamiento jurídico y cuando se envían los acuerdos dice que falta su refrendación entonces pues eso es parte también de la conversación que tendrá el doctor de la calle hoy en Cuba en donde el gobierno insiste en su posición desde el principio que necesitaba una refrendación y el acuerdo mismo lo dice y que tiene que ser entrar al ordenamiento jurídico por el Congreso y por por las las vías legales y ellos insistían en que el acuerdo especial entra automáticamente al ordenamiento jurídico digamos eso es seguimos en la misma discusión ministra el acuerdo firmado en Cartagena no necesitaba de refrendación sin embargo como dice el Papa el presidente de la república se la jugó para blindarlo que es la palabra que ha usado el Papa ya dos veces un acuerdo blindado y por eso se la jugó con ese plebiscito que se perdió este nuevo acuerdo el presidente insistirá en blindarlo nuevamente pues yo creo en julio se lo digo así muy muy a priori y sin y sin ningún tipo de consulta ni nada pero yo creería pues que ya no porque esto también está con todas las fuerzas políticas de del del país que lo estarían rodeando y es un acuerdo y es un acuerdo nuevo pero como le digo hay que ver la disposición también lo que es al principio de lanzar de abrir el acuerdo pero entonces estamos en una situación realmente fácil no no claro lo entendemos y por eso quisiera que usted nos diera una la siguiente claridad si no son exitosas esas discusiones entre ustedes y los representantes del centro democrático si las FARC dicen que no que no están dispuestos a nada dentro del acuerdo ¿cómo será el desmonte? ¿cómo será reversar absolutamente todo y cuál será la realidad colombiana y qué es lo que tenemos que esperar? pues eso es también Camila me da pena volverle a repetir lo mismo la conversación que tendrá el doctor de la calle de Gil Maramillo en La Habana porque es exactamente eso es decir bueno ustedes se abre esto hasta dónde están dispuestos y qué pasa yo creo que en la concursión que el modelo va a tener con el centro democrático no va a ser ni exitoso ni no exitoso lo que nosotros queremos es que hagamos una lista de los puntos específicos donde consideran que es la línea roja de los promotores del no en que el acuerdo tiene que cambiar y eso es lo que nosotros transmitiremos y empezaremos a trabajar con las FARC si las FARC están dispuestas como yo creo que han dicho cuando hablan de la voluntad de paz yo entiendo que es eso ojalá sea así y poder y poder trabajar con ellos pero digamos en esta semana nos falta el paso decisivo de ver qué tanta voluntad de paz quiere decir abrir el acuerdo canciller uno no entiende o tal vez ustedes sí lo tenían y nosotros no lo sabíamos uno no entiende cómo de parte del gobierno no tenían un plan B y ya tenían estructurado exactamente qué harían en caso de que ganara el no porque pareciera que pues a todos nos sorprendió pero que el gobierno nacional no contemplaba esa opción no fue un poquito irresponsable no tener una hoja de ruta en caso de que lo que pasó efectivamente pasara pues Camila si eso si creer en la paz es irresponsabilidad de pronto entonces sí llámanos irresponsables la verdad en el caso mío personal le digo que es tanto lo que pienso que este país necesita la paz y un acuerdo que realmente se logró que no que no es como decía el doctor de la calle pero sí hubo un acuerdo en que para el país el país lo podía lo podía digamos acoger y no de verdad le digo que no yo sí que pensé que los colombianos querían la paz yo pensé que los colombianos querían pasar esta página y pero bueno ahí uno después reflexiona y dice el odio de los colombianos por las FARC el odio de los colombianos por X porque no han podido perdonar porque entonces en el plegito se vota por el gobierno entonces porque se vota por las cartillas de la ideología de género porque se vota es contra o sea ya usted empieza a hacer una serie de listados en que bueno en que ahí están los números seguramente pero pensar en que la gente dijera no a que este país viviera en paz le reconozco que si eso se llama irresponsable pues así fue ministra ahora que usted menciona el tema de las cartillas de género y demás es que yo siento que pues nos estamos concentrando mucho en el centro democrático y los otros sectores que donde quedan los cristianos que salieron a protestar por eso y votaban en contra del plebiscito y así lo anunciaban en sus púlpitos que hacemos con el procurador Ordóñez que también expresó sus preocupaciones y él no es el centro democrático a ellos como los va a incluir el gobierno dentro de este gran diálogo nacional para ver si se salvan los acuerdos de paz está previsto o no está previsto también llamar a cristianos Ordóñez y otros que estuvieron en contra mire yo creo que los promotores no es mucho más fácil que se unieran entre ellos y organizadamente sacaran la lista del por qué no ellos trabajan juntos el procurador el presidente Pastrana la doctora Marta Lucía Ramírez y pudieran entre ellos reunirse y así es que si no se va a volver una cosa de nunca terminar si nosotros hacemos reuniones en que sea no sé una cosa gigante en que todos hablan pues nunca vamos a avanzar creo que es mucho más lógico si ellos pudieran poner una lista de cosas de lo que ellos han hablado y pudiéramos ya trabajarla por otro lado ministra nos enteramos que anoche hubo una cena muy interesante entre usted Juan Fernando Cristo y Juan Mesa en una tratoría increíble que hay en la calle 81 sabemos que podemos saber el tema de que estaban hablando relevo ministerial movimientos estrategias que pasó en ese encuentro una pasta Juan Pablo no 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 pero semejante buen menú en la tratoría San Giorgio pero con semejantes comensales es porque algo se estaba cocinando nada tratando de entender qué pasó Juan Pablo simplemente ministra pues mucha suerte en esta nueva etapa de la misión que tiene usted para conciliar este esta coyuntura que lleva a replantear el proceso después de que ganara el no y que se tengan que incluir las iniciativas de los promotores del no liderados por el expresidente Álvaro Uribe que ya nos acompaña en la W ministra feliz mañana y muchas gracias por atendernos gracias Julio que estén muy bien gracias a todos